Retoman proyecto. En este 2023, las instituciones del sector agro continúan con el proyecto de reactivación cafetalera en Pérez Celedón. En esta ocasión, son 120 productores los beneficiados y tienen que pertenecer a los distritos de Daniel Flores, a Insidro del General, Páramo, Río Nuevo y algunas partes altas de San Pedro. Roberto Chacón, jefe de la agencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Cantón, detalló que se están en los últimos detalles de esta nueva etapa. Del grupo que tienen previsto beneficiar ya tienen 89 productores seleccionados. Retomamos nuevamente el proyecto de café que iniciamos incluso casi que desde el 2021 y que el 2022 se ejecutó una primera etapa que era la entrega de insumos, se entrega equipo y maquinaria y para el 2023, este año, tenemos un nuevo grupo. Este nuevo grupo, la meta es llegar a unos 115, 120 productores en el tema de asistencia de café y en el tema de siembras nuevas de café. Tenemos la gran ventaja que esto lo estamos coordinando a través del Comité de Reactivación Cafetalera, donde están beneficios y organizaciones de productores, que ellos son los que nos recomiendan. Este año iniciamos una etapa de que ellos nos recomendaban a los productores. Ya se ha hecho un proceso de avales casi que desde agosto, septiembre a diciembre y ahorita en enero queremos estos primeros 15 días ver si completamos ese grupo de acuerdo al listado que nos ofrecieron. Ya tenemos unos 82 productores en lista ya con avales y con toda la clasificación y esperemos llegar a la meta que tenemos propuesta. Los cupos pendientes esperan completar en este mes por medio de los diferentes procesos. Porque cada productor tiene su sistema de clasificación, tanto en área productiva, que el productor dependa económicamente de esa actividad, de la actividad de café, que no tenga más de 5 hectáreas de café y que el productor esté identificado con esa actividad productiva. Esa es una manera. La otra es la parte de campo, que nosotros hacemos el aval a nivel de campo. Y posteriormente el INDER convoca a esos productores para analizar el estatus de escritura, de tenencia de la tierra de cada uno de los productores. Y el productor que llega y no tiene escritura, no tiene carta de venta, no tiene ningún documento legal, automáticamente un productor que va a quedar por fuera. Entonces, todo eso nosotros lo valoramos en campo y de una vez ahí se va sacando algunos productores que no califican. Y los que califican ahorita ya se están convocando al INDER para ya formalizar el proceso. Y posteriormente entonces viene la etapa de compra de esos insumos y todo eso. Y esperemos que a inicio de las lluvias, mayo o junio, bueno el año pasado hicimos todo el proceso y se entregó en agosto. Por lo que se están haciendo las diferentes visitas. Tenemos sí pensado en que necesitamos mejorar un poco la parte de siembras nuevas de café, porque mucho ha sido por asistencia de cafetales. Pero queremos ver si podemos implementar un poco más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es visitando productores de los distritos de Daniel Flores, San Isidro, Páramo, Río Nuevo. Y bueno, tenemos también otros productores de Cajón San Pedro. Entonces, la idea es cumplir con ese cupo. Ahorita, el año 2022, logramos completar a 89 productores. De los cuales en agosto se dio la entrega de todo lo que fueron equipo y maquinaria. Y unas dos semanas después se entregaron todo lo que fue insumos. Desde fertilizantes, enmiendas para las plantaciones de café. Algunos insumos como insecticidas, fungicidas. Para mejorar la parte del estado nutricional, el estado de salud de cada una de las plantaciones de estos productores. Este proyecto de reactivación cafetalera comprende cinco años de 2019 a 2024. Del 2019 se le otorgó a un grupo de productores equipo, maquinaria e insumos. El año siguiente a ese grupo de productores se le entregó únicamente insumos para la asistencia. En el 2020 igual, el mismo procedimiento, insumos y maquinaria. Y en el 2022 se le otorgó a ese grupo insumos. Y en este 2022 se le entregó a los productores equipo y maquinaria. Y en el 2023 se le va a entregar solamente insumos. Y este grupo nuevo que tenemos ahorita de los 120, la idea es llegar a una meta de 120. En 2023 se le va a otorgar equipo y maquinaria, equipo maquinaria e insumos. Y finalizamos en el 2024 con el otorgamiento de insumos para el mantenimiento de esas plantaciones. La meta de este proyecto son cinco años. 2019, 2023, 2024 finalizaríamos con esta etapa. La idea de esto es ver cómo reactivamos la actividad cafetalera. Fortalecemos la actividad cafetalera en el cantón. Y la idea de todo esto es que los productores se mantengan motivados en sus actividades productivas. A este nuevo grupo de productores les esperan dar equipo e insumos entre los meses de mayo a julio. Pues hasta que se tenga la lista completa, se definirá la fecha.